Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Vosotros sois pareja? Sí. ¿Y vivís en la misma casa juntos? No. ¿Coméis sano? Por sí. Yo no, a mí la pizza de abertura no me gusta. Pero ¿cómo que no coméis sano? Perfecto. ¿Y los café que yo te mandaba a casa porque nos hacía mi abuela? Se los daba el perro. No los pensaba que lo sabía. ¡Se caja el perro! Hey, deja de beber, bebe agua. Beber agua es más sano, más saludable y más para todos. Lo tienes todo perfecto. Javi, deja ya el móvil, que no son horas. No quiero. Tienes que dormir mínimo las ocho horas para poder rendir más en el instrumento. ¿Quién? ¿Cómo que quién? No, que quién te ha preguntado. Pues ahora, vale, por cierto, te quito el móvil. Hola, buenas. Hola, buenas, hola. ¿Vosotros sois amigos? Bueno, nosotros somos pareja y él es mi amigo. Vale. ¿Vosotros haces ejercicio? Sí. Sí. Juntos. Y él y yo juntos. Ajá. Vale. ¿Me podéis sentir un hábito de vida saludable cada uno? Pues yo diría lo de dormir mínimo mucho. Comer sano y equilibrado. Y hacer deporte y mantenerse en forma. ¡Vamos!